Otra que me parece súper interesante, que también me pareció genial como lo actuaste en el video y que definitivamente es muy popular en la cultura latina, por eso me sentí tan identificado porque nosotros desde niño siempre nos decían estas cosas y además le vamos a agregar algunas cosas por ejemplo es el, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, a mí esa frase me pareció genial y entonces ya va, la parte que yo le agregaría a esto que es lo que sucedía en la cultura latina es dame acá que lo voy a hacer yo y entonces se lo arrancas de la mano a la persona donde estás añadiendo insulto a la injuria porque encima le estás arrebatando a la persona y le estás quitando y estás dejando, imagínate por ejemplo en el caso de los niños que tú los dejas a ellos sin ningún tipo de poder, ok? a un niño que esté haciendo algo, un dibujo o algo así, tú le digas lo estás haciendo mal y se lo arrancas de la mano, agregas insulto a la injuria y el niño se queda con esa impotencia y se queda sin poder, ¿qué tipo de mensaje le estás diciendo tú a un niño? ok? en ese momento, pero si lo llevamos en los adultos, que todavía en los adultos todavía algunas personas lo siguen haciendo cuando quieren corregir algo y lo dicen, no, porque tú lo estás haciendo mal, hablemos un poco más acerca de eso lo estás haciendo mal, viste, por eso yo no te dejo hacer nada lo estás haciendo mal, viste, por eso es que yo, tú eres de tu mano usando mantequilla lo estás, lo haces mal, todo lo rompes esa frase, mira, la escuché tantas veces en mi vida y yo lo hice tantas veces y una de las cosas que hizo que cambiara o que me diera cuenta de esto fue la reacción de alguien cuando le dije, es que lo estás haciendo mal y me miró como, como que, o sea, que tú eres perfecta y eso a mí me, no, no, yo no soy perfecta, pero es que lo estás haciendo mal pero ¿por qué me dices que lo estoy haciendo mal? dime la forma en cómo tú lo harías y esto me cambió completamente el concepto de lo estás haciendo mal y cambiarlo por, sabes, yo lo haría de esta forma y es más, reforzar con algo positivo me parece genial lo que estás haciendo pero creo que yo lo haría de esta forma ahora, cuando un niño miente ah, pero yo no le puedo decir a un niño que es genial que esté diciendo mentiras perfecto, no le digas que es genial que está diciendo mentiras porque no es sano pero ponlo a reflexionar, hazle una pregunta tú crees que es saludable decir mentiras sabes lo que significa una mentira porque a lo mejor la persona lo está haciendo porque simplemente no sabe lo que significa lo que está haciendo entonces aquí va una frase que a mí me encanta que siempre he dicho y es que nada es bueno ni es malo sino diferente cada quien lo hace como cree que lo está haciendo bien entonces como nada es bueno ni es malo, es diferente ¿sabes qué? yo lo haría de esta forma y dejar de decir, pero es que tú lo haces haciendo mal ¿por qué lo haces así? ¿por qué echas el jabón cuando una tapita, cuando son dos tapitas? o ¿por qué dejaste la cocina sucia? tú siempre lo haces mal, por eso yo no te pido que la limpies limpiaste el plato mal, no sé, dejaste los zapatos aquí tirados tú siempre lo haces mal entonces a lo mejor ni siquiera estoy diciendo lo estás haciendo mal frase exacta pero a lo mejor estoy diciendo con mis palabras que tú lo estás haciendo mal hasta inclusive de una manera bonita y no te estoy diciendo oye mira, a mí me gustaría que los zapatos estuviesen arreglados de esta forma se ve como más ordenado ¿qué te parece? o oye voy a dejar las reglas de cómo se lava la ropa en la lavadora para que le eches dos tapitas porque yo lo hago de esa forma y la ropa queda más limpia de repente puede ser más larga la explicación, Alfredo de repente puede ser más extensa de repente me puede llevar un poco más de tiempo pero es mucho más saludable tanto para mí como para la persona porque aquí quiere decir que yo me comunique de esa forma en que yo tengo dominio propio y de que no estoy juzgando a otra persona y de que no la estoy usando para simplemente simplemente drenar mis emociones tóxicas entonces esto se ve mucho a nivel personal obviamente yo pienso que es tan dañino a nivel personal como lo es a nivel corporativo a nivel empresarial también obviamente muchas personas se pueden identificar a nivel personal pero mi experiencia más grande con respecto a esto yo soy culpable de haber cometido esto por muchísimos años hasta que aprendí cómo hacerlo pero desde otro punto de vista del punto de vista de liderazgo porque obviamente ¿qué pasa? cuando tú estás empezando un emprendimiento tú crees que el único que sabe hacer las cosas mejor que nadie eres tú entonces allí la manera que me llevó a mí a reflexionar esto es que obviamente todo lo hacía yo porque cuando yo se le daba la responsabilidad a otra persona y no lo hacía de la manera que yo quería que lo hicieran entonces en ese momento caía en ese lo estás haciendo mal y ven acá y lo hago yo ¿entiendes? entonces ahí lo hacía yo pero no me estaba haciendo ningún favor y esto es algo que yo lo invito a las otras personas también a pensar que cuando tú le quitas esa responsabilidad o esa tarea a esa persona para hacerlo tú tampoco te estás haciendo un favor porque eso significa que primero la persona no está aprendiendo ¿ok? y segundo tú te estás robando la oportunidad de quizás quitarte esa tarea que la pueda hacer otra persona ¿no? a nivel empresarial o incluso a nivel personal entonces aquí fue cuando yo aprendí justamente esta parte que tú dices o sea mira esto quizás mira está muy bien me parece excelente esta iniciativa de esta manera que lo estás haciendo pero quizás de esta manera sería un poco mejor y déjame mostrarte cómo yo lo haría y le haces una sesión de coaching mira aquí puedes mover esto aquí puedes hacer esto acá y si lo llevamos al caso por ejemplo de limpiar la cocina que es algo tan básico que hay personas que les gusta que la cocina quede limpia de alguna manera y le dicen mira mira muy buen intento lo que estás haciendo pero yo lo haría de esta manera y déjame mostrar tú bien vamos a limpiar la cocina juntos ¿ok? entonces nos sentamos limpiamos la cocina y bueno porque yo agarro esta hornilla y yo la limpio de esta manera y le pongo este jabón para que quede de esa manera entonces en ese momento se convierte en una sesión de aprendizaje y cuando esa persona lo vuelva a hacer lo va a hacer de la manera en la cual tú le enseñaste que es la manera que tú consideras la correcta y quizás no la primera vez quizás no la primera vez quizás la segunda probablemente la tercera o la séptima pero lo importante de todo esto de la higiene mental es que yo sea totalmente consciente que depende de mí la forma en como yo estoy comunicando yo estoy dando el 100% de mi dominio propio en la comunicación de la otra persona a la otra persona le corresponde también su 100% de su comunicación darme su efectividad o dármela de la mejor manera ahora lo interesante de esto de la higiene mental y de esta frase de tú tienes la culpa o lo estás haciendo mal es que podamos agarrar estas formas negativas y decir es que no es solamente cambiar la palabra lo repito trata de un dominio propio es como yo me siento con cada cosa que está ocurriendo y como yo la estoy comunicando entonces esto que tú dijiste no solamente se convierte en una sesión de aprendizaje se convierte en tiempo de calidad entonces es darle vuelta a la tortilla y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes